¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto recibirlos en este nuevo programa de Multiverso UAS, en el que les tenemos información muy interesante de las actividades de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. A continuación, el doctor Mauricio Cortés Solís nos habla sobre las consultas médicas generales y de especialistas que se brindan en la clínica universitaria al público en general. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos el día de hoy con el doctor José Mauricio Cortés Solís. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra hoy? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Venimos por parte de la clínica universitaria para ofrecer nuestros servicios. Pues gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Por qué no nos empieza platicando un poquito sobre qué servicios ofrece la clínica universitaria? Pues para que también quienes nos estén viendo conozcan un poco más sobre esto. Desde hace años hacemos los exámenes médicos a todos los alumnos de no ingreso de la universidad. Pero también tenemos consulta general, algunas especialidades como dermatología, cardiología, traumatología, ginecología, pediatría. Algunos servicios como son rayos X, laboratorio y algunas otras actividades que realizamos dentro de la clínica universitaria. ¿Cómo qué actividades? Procedimientos quirúrgicos mínimos. El dermatólogo se dedica a la mayor parte de ellos. Tenemos una doctora que es podóloga para pacientes adultos mayores y que tiene algunos problemas termocardológicos. Muy bien, doctor. Y bueno, surge la pregunta de, ¿cómo se llama? Clínica universitaria. ¿Solamente los universitarios pueden acceder a este servicio o quiénes pueden? Es para el público en general. Desgraciadamente tenemos ese mal concepto clínica universitaria creyendo que es solamente para los universitarios. Y realmente es para todo el público en general, a quienes no tienen los servicios de salud como soniste, seguro, les damos la oportunidad y las facilidades, ya que tenemos costos muy accesibles dentro de la clínica. Perfecto. Y bueno, ¿cuál sería la importancia de que conozcan esta clínica? Pues la atención y la prevención de las enfermedades y el evitar estar batallando en algunos lugares por los tiempos que se llevan en la espera de las consultas. Y aquí por nosotros regularmente son consultas muy, muy rápidas durante el día. Perfecto. Pues bueno, agradecemos la participación del doctor José Mauricio Cortés Solís, que viene de la clínica universitaria y nos estuvo contando un poquito sobre estos servicios que ofrecen. Muchísimas gracias y pues aquí tenemos la participación. Un gusto, un placer poder ayudarles a la población en general. Gracias. En nuestra universidad se realizan importantes investigaciones en torno a la salud física y mental de la niñez para lograr un desarrollo personal integral. Cuando viene la declaración de los derechos de los niños, el interés por el trabajo con los niños va en aumento y eso también ha unado no solamente a la idea de la salud física, sino también la idea de la salud mental, la idea de que el niño tenga un desarrollo óptimo en todas sus áreas, pero no solamente en el sentido físico, sino también en el ámbito emocional. Y es a partir de ahí que nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tiene el que el niño sea escuchado. Más allá de la psicológica, es que el niño también tiene una voz, tiene una palabra que requiere ser escuchada, ¿verdad? Necesitamos ocuparnos de ello. Esa es la idea del trabajo de la atención psicológica con niños, el darle un espacio al niño para todas aquellas inquietudes que él tiene, no solamente en el ámbito, podríamos decir, educativo. Cuando hablamos de las emociones, no sea solo la cuestión de qué siente el niño, sino también lo que piensa, las dudas que tiene, las inquietudes que en un momento determinado puede llegar a presentar, ya sea para consigo mismo, con la gente adulta, con los compañeros que lo rodean. Si nosotros nos ponemos a pensar en esta dinámica del mundo del niño, pues podríamos entender que hay mucho por qué responderle. Desafortunadamente, como estamos acostumbrados a que somos los adultos los que sabemos lo que pasa con el niño, evidentemente el niño va haciendo cada vez un silencio mayor sobre lo que él siente, sobre lo que está experimentando, sobre las inquietudes que tiene, ¿no? Solemos decirle, tú no sabes, tú no opinas porque estás chiquito, cuando estés grande vas a comprender. Entonces, estas palabras de repente van teniendo esa resonancia en él y se puede sentir triste, se puede sentir molesto, se puede sentir en ocasiones frustrado, estresado. Todo lo que un adulto experimenta también lo experimenta el niño, pero a diferencia del adulto puede tener resonancia, su sentir, su estado emocional, en el niño en ocasiones no. Y entonces es cuando nosotros decimos a veces el niño hace síntomas, ¿qué implica eso? El niño empieza a manifestar algún tipo de comportamiento que se sale de esta idea del día a día, de su vida cotidiana, ¿no? En cada niño es diferente. Y hay síntomas quizás que son un tanto pasajeros. La mayoría son pasajeros. Yo creo que todos tenemos esta referencia, ¿verdad? De las abuelas que uno decía, me duelen los huesos. Y la abuelita decía, es que estás creciendo, ¿sí? Entonces, en el niño pasa lo mismo a nivel emocional. Se puede sentir en ocasiones triste, trae ahí mucho llanto constantemente de todo, lloras, es muy irritable. O puede, de repente, no tener algún otro tipo de comportamientos que pueden ser difíciles para los papás, como por ejemplo, Empezarse a hacer pipí en la cama otra vez, tener pesadillas, tener terrores nocturnos. Y todos estos señales son ya de llamar la atención. Pero, ojo, son de llamar la atención como en un primer momento. Porque muchos de ellos son pasajeros. Porque así como nos duelen los huesos, pues nos duele en ocasiones el álbum. Pero luego uno lo soluciona. A veces, ¿qué se necesita? Que los papás nos acerquemos y pregunten. O sea, ante un evento, una ocasión, se nos hace pipí en la cama, ¿verdad? Y entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Estar atento, pero no sobre atención, sino atender eso. Ay, algo pasó. Si empieza a pasar constantemente, entonces ya sería una situación que tendríamos nosotros que atender más allá de la dinámica de la familia. Sino quizás asistir con un profesional, ¿no? Porque todos los niños, todos, en un momento dado a lo mejor, nos mordimos las uñas, nos hicimos pipí, fuimos chillones en ocasiones, que no queríamos ir a la escuela. Pero fue pasajero. Entonces, es muy complejo esta pregunta porque hasta qué momento uno va a decir, a ver, ya pasó de un asunto momentáneo que forma parte del crecimiento o cuando ya requiere una atención psicológica. El doctor Juan Carlos García Miranda nos habla sobre las nuevas instalaciones para la licenciatura en Cultura Física y Deportes de la UAS. Sí, tiene poco. De hecho, parte de las actividades del semestre anterior ya las estuvimos realizando aquí, pero en el inicio de este actual semestre, pues prácticamente ya nos cambiamos en su totalidad. Hace un par de semanas, es un edificio muy digno, es un edificio que va a permitir que los alumnos, que el colectivo docente y los compañeros administrativos y de apoyo, pues desempeñen sus funciones de manera más adecuada, más a gusto y se sientan cómodos, ¿verdad? Ahora, tenemos alrededor de 17 aulas, quiero comentarles a la gente que nos escucha y nos observa a través de este espacio de la universidad, que se adaptaron con el apoyo de nuestro rector, que nos ha estado visitando frecuentemente. Se hicieron algunas adecuaciones porque no completábamos Nayeli y Monse de aulas, requerimos nosotros 18 salones. En esta primera etapa del edificio, pues únicamente contábamos ahí con 11. Tuvimos que echar mano, a petición también de nuestro rector, pues de un espacio, de un auditorio, digamos aquí, de un espacio de usos múltiples y de lo que era el espacio de cafetería, que no se llegó a estrenar, pues dando prioridad a buscar otros espacios para salones, en los cuales se han insertado, pues los semestres de inicio, en este semestre de agosto a diciembre, estamos trabajando con los primeros semestres, con los terceros, con los quintos y con los séptimos. Y entonces nos apoya todavía ahí algún espacio en el PUD y de repente el doctor Encarnación nos apoya con otro espacio ahí en el CASE o manejamos los horarios de tal manera que por lo regular estén todos los grupos aquí reunidos. Es un espacio bonito, es en una primera etapa, se tiene planeado ampliarlo para el laboratorio de fortalecimiento físico, para el gimnasio de fortalecimiento y bueno, ese es un proyecto un poquito más a largo plazo porque seguramente pues es algo costoso e implica las gestiones de nuestras autoridades, ¿verdad? Este semestre estamos recibiendo por ahí cerca de los 100 alumnos, un poquito más. En una primera parte pues tratábamos de que solamente pudiéramos recibir a 80, pero tuvimos más de 260 solicitudes de ingreso o jóvenes que presentaron sus exámenes, ¿verdad? Su aplicación para quedar, consideramos que manejar esa cantidad de alumnos nos permite trabajar de manera más adecuada y bueno, pues sí, estamos un poco incómodos o tristes por todos aquellos jóvenes que no pudieron entrar, pero que ojalá se hayan insertado en algún otro espacio. ¿Es conveniente realizar inversiones financieras utilizando aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes? El maestro Víctor Hugo Galicia nos lo responde en Finanzas para Todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Víctor Hugo Galicia Soto, docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí nuevamente y gracias por la invitación. Gracias a usted. Pues, si nos pudiera dar algunos consejos para hacer inversiones pequeñas en aplicaciones. Bueno, una de las características y de las condiciones importantes en lo que se refiere a las inversiones en aplicaciones, primero hay que tener mucho cuidado. El detalle que hoy se tiene con las aplicaciones, pues solamente es el riesgo de que muchas de ellas puedan ser falsas. Lo primero que tenemos que hacer para poder ejecutar inversiones a través de las aplicaciones es asegurarnos que la dirección sea correcta. Número uno. Número dos, ¿con qué institución se va a realizar? Porque incluso las instituciones financieras que tenemos en nuestro sistema financiero mexicano, pues han sido hackeadas. Y en esa tesitura también es importante y además necesario que nosotros tengamos la certeza de que al hacer el movimiento a través de nuestra aplicación, pues también sea una dirección correcta. Esa es en primera instancia la seguridad. La segunda parte es que ahorita nosotros tengamos, pues solamente la información suficiente, necesaria y adecuada para tomar decisiones durante cuánto tiempo es recomendable hacer y sobre qué monto realizar la inversión. Una de las condiciones y de las características que hoy se tienen es que las inversiones a corto plazo, pues son las más redituables, son las que mejor rendimiento se están dando y entonces bajo ese esquema la importancia de que nosotros tengamos conocimiento. Y la tercera, pues en qué instrumento lo vamos a desarrollar, es decir, si es un instrumento de renta fija, si es un instrumento de renta variable, cuál es la condición dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos de utilizar ese recurso. Entonces, a través de aplicaciones son las medidas y las modalidades que hoy sobre todo los jóvenes están utilizando, pero bajo esa condición, pues hay que tener mucho cuidado y conocer bien el instrumento, las características y las condiciones para hacer dicha inversión. Claro, pues la importancia, ¿verdad?, de una educación financiera es primordial. Sin lugar a dudas, la parte de la educación financiera es sustancial justamente para que todas las personas que utilicen las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes principalmente o a través de sus computadoras, pues tengan también toda la información necesaria, sobre todo para minimizar el riesgo que es ahorita lo que pues está de moda y que desgraciadamente se está presentando con más frecuencia. Así es, pues bueno, agradecemos mucho la participación de Víctor Hugo Galicia Soto, docente de la Unidad Académica de Contaduría de Administración. Muchísimas gracias por darmos todos estos puntos tan importantes. A continuación, hasta la próxima. A continuación, conozcamos una nueva publicación del proyecto editorial de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión nos acompaña el maestro Gustavo de la Rosa Muruato, que viene a platicarnos un poco de su séptimo libro de poesía, A los Internos. Maestro, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias. ¿Podrías platicar con nuestro público sobre tus poemas? Sí, claro, es que sí, con mucho gusto. Este libro, que recién acaba de salir a los internos, es un libro que me dio por reflexionar o para reflexionar sobre un tema muy usual, muy común, y sobre una palabra que es también frecuente en el idioma ordinario, en el idioma coloquial, la inspiración. Y todos los poemas, de manera directa o indirecta, sobre todo en la primera parte, hablan sobre la inspiración. ¿Qué es? ¿Qué se entiende por inspiración? ¿Para qué sirve? Es algo que nada más los escritores, los poetas tienen a su disposición. Los poemas intentan dar una respuesta mucho más amplia, que es una característica del ser humano. Ya sea que se le llama la visitación de las musas, o como en la antigüedad clásica, el oráculo, o como decían los románticos, la inspiración, en particular, Víctor Hugo le llamaba boca de sombra. El inconsciente, decía Sigmund Freud, la escritura automática, dicen los surrealistas. Creo que todo eso, a final de cuentas, habla de ese momento, de ese meteoro luminoso que nos invade, y que ilumina, y corrige incluso a la razón. Quiero un poco ilustrar, lo que digo con este breve poema, que voy a leer enseguida. Se llama Lumbre del agua. La inspiración. Lo que puede ser, levanta una página de lumbre marina. Lo que puede ser, levanta su página en el puntual transcurrir de la gravitación. Lo que puede ser, proyecta la gigantesca sombra del gallo de los argumentos, en el ameno brazo, abrazo de un jeroglífico de pájaros y sábanas recién nacidas. Bajo la incierta sombra de un reloj antiguo, lo que puede ser, cosquillea los tambores quitasueños. Lo que puede ser, sucede en el puente de los pordioseros, con duendes que no dicen su nombre. Por siempre, en trance declaratorio, lo que puede ser, pasa en silencio, invisible sobre aguas vidriosas. Lo que puede ser, sobreviene con vértigos de mariposas doradas y labios arqueados de selva virgen. Como decía el poeta Ole Luar, poeta no es el inspirado, es el que inspira. Y si alguno de estos poemas logra despertar en ustedes esa fugaz sensación, creo que habremos cumplido con las intenciones al escribir este libro. Muchas gracias, como ven amigos, es un libro con mucho contenido, con poemas que vale la pena disfrutar, que nos hacen reflexionar y profundizan sobre el arte de la creación. Enhorabuena por el libro, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, queremos compartirlo también con ustedes. Si están interesados, por favor, pónganse en contacto. Nuestra página de Facebook, Programa Editorial UAS. Y con gusto les haremos llegar un libro del maestro muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Anabelem y Yael nos presentan algunas entrevistas realizadas a los alumnos de la Unidad Académica de Letras. Ya comienza Vida de Estudiante. Bendita seas UAS, que desde hace años has formado profesionales competentes que contribuyen al desarrollo de Zacatecas y de México. Por eso nos dirigimos a Letras, que acaba de cumplir 35 años desde su fundación. Muchísimas felicidades y gracias a los encargados que hicieron esto posible. Nos encontramos aquí en Rectoría para presenciar los 35 años desde la Academia de Letras. También va a haber presentación de libros, mucha fiesta, hasta piñata. Y por supuesto, al final una callejoneada. Quédense con nosotros. Bueno, nos encontramos con... Frida. Frida, muchas felicidades por los 35 años ya de Letras. Frida, ¿qué opinas de este festejo? ¿Sí les gustan esos festejos o la neta los de Letras no son tan fiesteros o qué onda? Ay, que puedo contestar. Soy tremendo, soy muy loco. ¿Qué opinas que los de Letras pueden ofrecerle al mundo? Yo digo que es muy importante, pues, no sé, la lectura, la difusión cultural, que conozcamos a la literatura, porque a veces somos muy cerrados en nuestras carreras y dicen, no, pues, las letras no importan mucho. Es muy fácil la carrera, pero no, tiene muchas cosas por compartir, pues, la historia de la literatura y hay mucho por compartir. Bueno, ahora nos encontramos con... Franco Rodríguez. Franco Rodríguez. Ay. ¿Qué sientes que le falta a tu unidad académica para que sea más confortable para ti o para tus compañeros? ¿O crees que sí está bien o...? Sí está bien, pero falta más que se enteren los compañeros que... que se informen más de nuestra carrera. No, ok, no tiene tanta difusión. No. Y... ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Compañero, nos encontramos con un personajazo de esta unidad, de seguro varios lo conocen, pero les quiero presentar. ¿Cuál es su nombre, compañero? Bueno, pues, yo me llamo Ángel, pero muchos me conocen como... como el Panda. Ok. Panda, ¿qué crees que se necesita para que alguien sea un apasionado de las letras y quiere estudiar en esta tu unidad académica? Claro que se necesita mucha pasión para... para estudiar letras. O sea, mucha gente considera que... que los letrosos... que los de las letrinas nos dicen por ahí... Este... somos intelectualoides y... ¡Wow! En verdad usted es el mejor. Claro. Pero no, yo... yo digo que... que el primer elemento y el más esencial siempre va a ser la pasión. O sea, si algo te... si algo te mueve, si algo te va a gustar, pues lo vas a hacer bien. Es un poeta. ¡Es un poeta! Ahora nos encontramos con... Cristian Osvaldo Davila Martínez. ¿Qué semestre estás de letras? Estoy en séptimo semestre. Pero, o sea, todo bien. Te cambian tus compañeros y... a ver, platícanos. ¿Cómo es tu grupo? Me llevo bien con ellos. Con los que tenía antes me llevaba súper bien. De hecho, me están ayudando ahorita con lo de la piñata. Y con los que... No, 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 no. Bueno, sí. Tener que ir dos semestres a una sola clase. ¡No! Oye, ¡ay! Me llamó la atención que trajiste a un burrito. ¿Por qué? ¿Qué significa el burro para letras o qué? No, es para la calle juneada. Por eso, pero... ¡Ah! ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Quedamos porque, en serio, ya él y yo pensamos que era una clase de mascota o así, pero ya vimos que es parte de la calle juneada. Es parte de la calle juneada, nuestra tradición sacatecana. Yo creí que era la mascota. La mascota de letras es un burro. Porque en derecho es un búho. Sí, aquí dice que es un burrito. ¿Recuerdas? Mira, lo puedes interpretar como a Sancho Pancho. ¿Te acuerdas en que iba Sancho Pancho en el Quijote de la Mancha? En un burro. ¡Wow! ¡Qué letrados! ¡Qué intelectuales! ¡Qué gente tan... ¡Ya, bésalo! Y que te la pases muy bien en tu calle juneada y felices 35 años. Igualmente, gracias a todos. Nos encontramos con la directora de esta unidad académica. ¿Cuál es su nombre, maestra? Mónica Muñoz Muñoz. Maestra Mónica, este, felices por los 35 años de esta unidad académica. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, ya tantos años. ¿Qué puede decir acerca de esta celebración? Mira, estoy muy contenta por la respuesta de los estudiantes. Indudablemente hemos pasado una época de crisis. Queremos celebrar, tenemos que celebrar la vida. Sí, y 35 años de una escuela que ha aportado profesionistas, maestros de las humanidades, maestros de español, incluso maestros de inglés, déjame decirte. Y, por supuesto, de literatura, es algo que tenemos que festejar. Zacatecas tiene un perfil cultural y en gran parte se debe a la Escuela de Humanidades. Así que, estamos felices. Y recuerden, compañeros, la vida es dura, pero es más dura si no estudias. Así que, pónganse a leer. Las personas están interesadas en aprender acerca de esta práctica. Entonces, anteriormente ya se ha abierto un diplomado y ahora lo vamos a retomar. Está por empezar los primeros del próximo año. Ya les vamos a ir pasando la información. Pero, por lo pronto, informarles que sí se va a abrir el diplomado en acupuntura. Y, próximamente, está en planes también abrir la maestría en acupuntura aquí en Zacatecas. Es presencial, se lleva a cabo ahí en las instalaciones de la clínica porque es teórico y también es práctico. Entonces, los esperamos. Ya cuando tengamos más información, les vamos a hacer llegar. Del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam, únicamente se tiene convenio con tres estados a nivel nacional. Uno de ellos es Zacatecas, pero ninguno de estos espacios tiene la validez oficial para formar maestros en acupuntura. Y únicamente lo tenemos aquí en Zacatecas, por medio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y esto es muy interesante porque la maestría que se abrió anteriormente, la generación que se abrió, venían personas fuera de Zacatecas, por este motivo, porque en ningún otro estado a nivel nacional hay esta validación, únicamente aquí, por medio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para el diplomado, ahí ya pueden entrar desde estudiantes, pero para la maestría ahí sí ya tienen que ser, obviamente, licenciaturas que tengan ramas de ciencias de la salud. Porque únicamente de ciencias de la salud, porque como se ve fisiología, se ve anatomía del cuerpo humano, del sistema nervioso, etcétera, por eso sí se requiere que tengan formación o que tengan conocimientos en el cuerpo humano. Entonces, por ello, para el diplomado sí pueden entrar o pueden ingresar estudiantes de enfermería, de nutrición, de QFB, de todo lo que esté relacionado con ciencias de la salud. Y justamente esto es brindarles una herramienta extra para cuando están ya en el campo laboral, la acupuntura la pueden trabajar desde la comodidad de su casa. Como parte de la formación de nuestros estudiantes universitarios, la UAS tiene importantes convenios de intercambio estudiantil con otras universidades de México y del mundo. No, es muy importante, por supuesto, la universidad, como siempre lo hemos dicho, abre sus puertas para que jóvenes de otros estados y de otros países puedan conocerla, puedan convivir con nosotros, puedan compartir con sus estudiantes otras experiencias. Eso es vital. La universidad, por naturaleza, debe ser universal. Y bueno, por supuesto, el recibir a esas compañeras que vienen de Colombia, así como a otros compañeros que vienen de otros países de América Latina e incluso de otras partes del mundo, pues es fundamental, es vital para que esta universidad tenga esa movilidad que necesita para poder prepararse en el objetivo más importante que tenemos. Es cambiar nuestra realidad, es trabajar todos los días por tener un mejor Zacatecas y un mejor mundo para todos. Así que estoy muy contento de poder recibirlas. Bueno, creo que considero que es muy importante, ya que enriquece muchísimo su actividad, sus conocimientos. Conocimientos no solamente académicos, sino también personales, culturales. Básicamente los cambia o les transforma su forma de pensar y su forma de verse como profesionistas y cómo ver lo que sigue adelante, ¿no? La mayoría de los estudiantes que hacen una movilidad se dan cuenta que hay mucho más allá de lo que solamente en su universidad pudieran conocer y pues realmente les abre las puertas para posgrados, para investigación, para animarse a muchas cosas que quizás no lo hubieran hecho sin de no haber hecho una movilidad. Bueno, básicamente lo que se necesita es animarse porque se requiere eso, ¿no? El animarse y planearlo con tiempo, como comentamos hace un rato, es bastante importante. Hacer una movilidad no es como que me voy ahorita en una semana o 15 días, ¿no? Hay que planearlo un poco, de forma que nos vayamos a la universidad que queremos, tengamos un buen plan de qué es lo que quiero saber y aprender. Y lo único que tienen que hacer es tener un buen promedio, que es importante, ser regulares y acercarse a la oficina de movilidad e intercambio académico para nosotros asesorarlos. ¿A dónde pueden ir los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Bueno, tenemos cerca de 15 convenios con universidades de Colombia, tenemos que ir con universidades de Chile, de Perú, de Argentina, estamos abriendo algunos, estamos intentando ahorita algo con Canadá, con la Universidad de Alberta, en Europa también, en España, es decir, en Brasil, es decir, pueden ir, desde luego en todo México, a todas las universidades públicas de México, a través del convenio con Anuyes, pues pueden recibir estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de hecho ellos son muy socorridos, por ejemplo, Nuevo León, la UNAM, la UDG, Baja California, son, en Yucatán, bueno, básicamente, pero en todo el país también se puede hacer movilidad, ¿no? Entonces, animarse, ver las opciones, checar nuestra página de internet y síganos en Facebook, porque ahí la llevamos como seguidores, ya somos influencers casi, y de forma que se puedan empapar muy bien del proceso, de todo lo que ofrece la universidad para los estudiantes y, bueno, que se animen básicamente. Bueno, pues tan solo el hecho de salir de tu casa ya es una experiencia, ¿no? Ya es algo que te va a hacer salir, como decíamos, salir de tu zona de confort y resolver situaciones que normalmente no se te presentan. Entonces, a nivel personal, te ayuda a adquirir confianza en ti mismo. A nivel cultural, decimos, el hecho de conocer otras formas de pensar, de trabajar, de comer, de hacer las cosas, ¿no? Creo que es bastante importante y enriquece mucho también, no es nada más a lo que estoy acostumbrado, sino todo lo más que puede haber en el mundo, ¿no? Creo que esa parte es bastante importante. Académicamente, desde luego, también el conocer otras formas de trabajo, ¿no? Estudiantes o convivir con compañeros, con otras formas de pensar, de vivir la vida o de ver la vida, ¿no? Con nuevos profesores que te van a enseñar cosas que quizás no hubieras pensado de esa forma si te quedas nada más en tu escuela, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia muy enriquecedora. Considero que todos deberíamos hacer una movilidad alguna vez en la vida. Ahora, los invito a ver la opinión de dos estudiantes colombianas que realizan sus estudios en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La experiencia aquí en la Universidad ha sido muy bien, muy chévere, muy bacana, como decimos los colombianos, por la calidad de sus estudiantes, de sus docentes. Vivimos en una casa de estudiantes. Estamos muy agradecidas con la Universidad Autónoma de Zacatecas por brindarnos ese servicio, por brindarnos ese apoyo. En realidad, es algo importante para nosotras que la Universidad cuente con estos tipos de apoyo. La experiencia aquí, con el clima, ha sido batallado. Nosotras venimos de un clima muy cálido, de alrededor de 36 grados. Y pues, un clima aquí de 10, 12, es mucho para nosotras. Pero ahí la estamos luchando. Con tal de estar feliz en esta experiencia, nos atenemos a todo eso. Con la comida, también el choco cultural de la comida es muy diferente. En Colombia no estamos acostumbrados a comer picante, como aquí en México. Prácticamente todas las comidas llevan picante. Y respecto a lo académico, qué bueno poder venir hasta acá, como comparar esos dos áreas educativas, tanto de la universidad como de mi universidad, la Universidad de Sucre y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Poder hacer una diferenciación de eso, vivir la experiencia de otros docentes, no a los que ya estamos acostumbrados, otros compañeros, otras formas de evaluaciones. Aquí califican del 1 al 10, en Colombia califican del 1 al 5. Yo digo que si tienen esa idea de, si alguna vez se les cruza por su mente la idea de realizar un intercambio, que lo aprovechen. Que aprovechen este convenio que tiene la Universidad de Sucre y la Universidad Autónoma de Zacatecas para que vivan la experiencia, para que enriquezcan sus conocimientos en su carrera. De hecho que es una experiencia magnífica, es otro país, otra cultura. Qué bueno que en un futuro poder decir que se siente satisfactorio, que hoy yo diga pude cumplir lo que un día yo me propuse y lo que yo quise. Soy de Colombia, estudiante de intercambio. Vengo de la Universidad de Sucre y ahora me encuentro cursando un semestre en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, allá en Colombia nos dan a elegir en el énfasis público y en el énfasis privado. Nosotras elegimos el énfasis público. Aquí vemos todas las materias relacionadas con el sector público, como finanzas públicas, economía pública, desarrollo y políticas para el desarrollo y diseño y evaluación de políticas públicas. También estamos realizando nuestras prácticas profesionales en la Secretaría de Economía. Bueno, la Universidad de Sucre se centra más como en la parte numérica y acá nos hemos dado cuenta que es la parte histórica. Entonces, es bastante la diferencia en ese sentido. Bueno, estamos ahora haciendo un proyecto de investigación. Lleva como nombre permanencia artesanal de la cultura de Zacatecas. Ok, está relacionado acerca de que todos esos artesanos que no tienen un lugar físico para mostrar sus artesanías, pues el Estado pueda condicionarles un espacio. Y pues sí, de eso más que todo se trata mi proyecto de investigación. Les comentaré que las personas son muy hermosas, tienen un corazón inmenso, son muy acogedoras. Y pues que nos dimos cuenta que la Universidad Autónoma de Zacatecas le brinda a los estudiantes casas estudiantiles y becas de alimentación. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. La envidia y su relación con el síndrome de Procusto es el tema de la nueva cápsula sobre psicología de Humir Cázares. Dentro de las dinámicas sociales en las cuales nos vamos a estar desenvolviendo van a darse diferentes tipos de acercamientos hacia con las personas en términos de afectos, en términos de necesidades. Y uno de estos acercamientos que hemos estado visualizando ya desde tiempo atrás, sin embargo se le ha puesto un nombre, es justamente el síndrome de Procusto. Este síndrome que deriva justamente de una de las deidades mitológicas hijas de Poseidón habla justamente de cómo una agrupación de personas dentro de una dinámica en interacción, una persona que destaque dentro de esta agrupación va a estar generando justamente una serie de envidias, una serie de circunstancias que van a estar generando displacer en las demás personas y que de alguna manera algunas de estas acciones que se van a estar desenvolviendo van a tener que ver con la segregación, con hacer a un lado y que de alguna manera opaquen este brillo que esta persona tiene. No es nada nuevo que las personas en general tengamos envidia por sobre las cualidades, sobre las características de algunos otros, ya que de alguna manera el brillo de uno reflejaría la opacidad o opacaría a las demás personas. Sin embargo, en este ambiente competitivo en el cual nos desenvolvemos en pleno siglo XXI, en donde términos como el éxito, como el fracaso, como el hecho de tener que sobresalir y tener que destacar en la autorrealización de nuestra persona, pues esta dinámica exalta más cada vez cada uno de los elementos de las interacciones como tal. Por lo que el síndrome de Procusto, en una dinámica de competitividad capitalista, en donde constantemente nos estamos desenvolviendo hacia la comparación, hacia el éxito o el fracaso, de alguna manera va a generar que ataquemos al otro, que nos sintamos intimidados por justamente las características de esta otra persona que está destacando por sobre los demás. Esta dinámica va a estar exaltándose cada vez, siempre y cuando yo tenga una cierta cantidad de características a nivel personal. Esto quiere decir que si yo tengo elementos de inseguridad en mi persona, en donde yo no sienta que tenga cualidades en las cuales yo destaque y en las cuales yo tenga identificadas en este punto, pues ciertamente este síndrome va a estar exaltándose cada vez más y va a estar generando justamente esta repelencia hacia las demás personas. Es bajo estos aspectos y bajo estas circunstancias que es importante adentrarnos al punto de cómo yo estoy tratándome y cómo yo estoy asumiéndome y sobre todo definiéndome dentro de una dinámica social. Ya que en este sentido, si yo estoy desenvolviéndome a través de la inseguridad, a través de una competencia exacerbada, a través justamente de una competitividad en donde no hay comparaciones realistas, sino bastante idealistas, es en este sentido que yo me voy a ver constantemente abrumado por el brillo de los demás. Así es que prestar atención, hacerme cargo de mi bienestar y sobre todo observar que cada persona tenemos cualidades y brillos distintos en diferentes áreas de nuestra vida, estaremos precisamente haciéndonos cargo de que este síndrome no se haga cargo de nuestra vida y que al final de cuentas yo pueda convivir de una manera sana sin que el brillo del otro opaque mi propia circunstancia y mi propio ser. Vigifredo Esquivel nos habla en esta ocasión sobre el trabajo de la multifacética filósofa Hannah Arendt. Ana Arendt. La filosofía como una poderosa herramienta humana. Pensadora singular, profesora, periodista, activista social, escritora, politóloga heterodoxa, judío-alemana nacionalizada estadounidense que se mantuviera fiel a la lengua alemana. Apátrida y exiliada durante el nazismo, tuvo una vida personal llena de contrariedades, contradicciones y vicisitudes. Su amistad profunda con Walter Benjamin es uno de los vínculos más poderosos que ambos exiliados llegaron a forjar. Su fugaz relación y matrimonio con el pensador notable Gunther Anders contribuyó a matizar y a retroalimentar el pensamiento de estos dos grandes. Asimismo, mantuvo una amistad de por vida con su maestro y mentor, Karl Jasper. Nos legó algunos libros de teoría política notables. Su obra estuvo inicialmente influida por Martin Heidegger, su mentor y su amante y su guía, a quien Arendt le tuvo respeto y admiración también de por vida. Incluso después del apoyo del autor de Ser y Tiempo al nazismo, Incluso podríamos pensar que la desnazificación de Heidegger y el reconocimiento que tuviera el pensador después de la posguerra se debe en gran medida al trabajo de dilución de Anna Arendt. Luego desplegó una vocación original que replantea por completo un humanismo existencial abierto, pluralista, flexible, tolerante. La condición humana es un gran libro que expone una relectura crítica y creativa en torno a una antropología filosófica no esencialista ni dogmática. Sus reflexiones e investigaciones sobre el totalitarismo y la banalidad del mal son claves del pensamiento actual. Muchas de las críticas que se le han hecho de pensadora superficial, poco seria y sin profundidad, ahora pueden verse como elogios de un pensamiento político de y desde la contingencia y la provisionalidad. Sus posturas ante la violencia y el mal radical que implica el genocidio humano han sido guía para la discusión intelectual hasta nuestros días. Aunque sea para criticarla y tomar distancia, la nueva izquierda, americana y también la europea, le deben mucho, muchísimo a sus planteamientos políticos incluyentes, frescos y no sectarios. Por lo mismo, su mirada crítica toma distancia de las teorías políticas normativas y sistemas filosóficos dogmáticos. Y aunque algunas contadas veces no dé en el blanco, sus planteamientos y argumentos invitan siempre a proseguir el diálogo fecundo. Su trabajo incansable ha sido fecundar el pensamiento. Quizá después de Marx nadie ha dilucidado con tanta profundidad y vemencia la acción humana como fuente creadora fundamental. Muchos de sus conceptos y argumentos forman parte hoy del repertorio de la agenda política contemporánea. Entre otras muchas ideas que hoy circulan como moneda corriente, la tematización de los derechos humanos como derechos inalienables, la política como acontecimiento creador, entre otras muchas temáticas y discusiones, se las debemos, sin lugar a dudas, a Ana Arendt. Personalmente, la Arendt que más aprecio es la autora de ensayos literarios y textos periodísticos ágiles y amenos. En particular, me gusta mucho leer y releer Hombres en tiempos de oscuridad, un libro exquisito de ensayismo literario pulcro, argumentos claros y contundentes, que nos dan un retrato de la modernidad europea al borde del colapso a través de bosquejar biografías intelectuales de algunos de los más notables pensadores del siglo XX, aunque se incluye una reflexión introductoria sobre la humanidad en tiempos asiagos a partir de Lessing. La lectura de Arendt resulta imprescindible para abordar la contemporaneidad articulando memoria y porvenir. A de Arendt. Los rayos catódicos es el tema de la cápsula de nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS. Hola, soy Miguel García del Museo de Ciencias de la UAS y hoy estamos aquí en la sala de rayos para mostrarles una de nuestras nuevas exhibiciones que son los tubos de rayos catódicos. Estos son unos aparatos que consisten en tubos de vidrio a los que se les baja la presión del aire en su interior y además tienen en sus extremos unos electrodos, es decir, tienen unas terminales eléctricas que pueden generar un voltaje que en un momento dado nos ayuda a producir corrientes eléctricas. Pero uno diría, ¿cómo es que se producen corrientes eléctricas si no tienen alambres o cables o alguna cosa en su interior? Eso es lo interesante que fue un primer paso para el estudio de estos tubos, que cuando se activaban se encontraba que la electricidad se movía en el interior a pesar de que normalmente los gases no son conductores de esta propiedad. Pero no solo eso, sino que cuando poníamos un material fluorescente, esos materiales que normalmente reciben rayos que no podemos ver y nos dan luz que sí podemos ver, pues empezaban a ver patrones interesantes como el que encontramos aquí. Entonces hubo toda una carrera para ver qué era lo que había en el interior de esos tubos, qué es lo que se estaba presentando. Como los científicos se dieron cuenta que los rayos que estaban allá adentro procedían de la terminal eléctrica negativa, que se conoce como cátodo, y se movían hacia la positiva, que se conoce como ánodo, se les bautizó como tubos de rayos catódicos. Y hubo varias modalidades que se empezaron a usar para estudiar sus propiedades. Tenemos aquí este primer tubo lineal donde vemos la trayectoria de un haz de estos rayos en la pantallita, pero la podemos cambiar y les puedo mostrar otra opción, en la que vemos como en el fondo del aparato tenemos una cruz de metal y vemos como la cruz obstruye el avance de los rayos catódicos e impide que lleguen hasta el otro lado y por eso se proyecta sobre el vidrio una sombra de la cruz. Esto fue uno de los aparatos que de hecho ayudó a demostrar que los rayos procedían del cátodo. A través de otros experimentos donde se les hizo interactuar con imanes, donde se bajó todavía más la presión adentro de los tubos, un científico muy reconocido, JJ Thompson, demostró que los rayos catódicos estaban hechos de unas partículas, que esas partículas eran componentes del átomo y además portaban electricidad negativa y de hecho eran la base de la carga eléctrica. Es así que esas partículas llegaron a ser conocidas como electrones y nos obligaron a reconocer que los átomos no eran indivisibles, como se pensaba hasta entonces, sino que tenían cierta estructura. Y con el estudio de esa estructura, se originaron los primeros modelos atómicos que Thompson nos planteó la idea de una especie de budín en el que tenemos una pasta positiva distribuida a pareja y tenemos electrones negativos que la compensan. Más adelante llegarían otros alumnos de Thompson, como Rutherford y Bohr, a ayudarnos a entender mucho mejor la estructura atómica. Pero esta fue una base para la revolución de la física atómica y cuántica del siglo XX que se derivó de aparatitos como estos que tenemos aquí en el Museo de Ciencias, los tubos de rayos católicos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido una cápsula del Museo de Ciencias de la UAS. Mil gracias por habernos acompañado en esta emisión 68 de Multiverso UAS. Por favor, escríbanos a nuestra página de Facebook, pues nos interesa mucho conocer su opinión y sus sugerencias. Los esperamos aquí la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!